Oiga mi amigo, ya no corres más, ya no te alentias más de Dios Vida a los pies de Jesucristo, Él te sigue esperando con sus brazos abiertos Él te ama hasta el final ¿Cuántas veces corriste cuando Dios te estaba llamando? ¿Y cuántas veces tú dijiste, ocupado estoy? Hoy, que fueron los días y los meses y tarde los años Pero Dios siempre esperando a que tú regresaras Es que mi Dios es así Siempre amo hasta el final Es que Dios es así Es su forma de ser Él siempre ama hasta el final Siempre ama hasta el final Es que mi Dios está aquí Yo no lo puedo entender ¿Cuántas veces le hemos marchado a Dios? A pesar de lo que somos Él nos sigue formando Oh Nunca arreglo yo Porque tú le llegabas Fueron muchas, tres veces Que tú le voy a dar Pero todos, por los días A te regresar Deseando cuidarte Esperando ayudarte Es que mi Dios es así Siempre amas al fin Es que Dios es así Es tu forma de ser Pero siempre amas Hasta el final Siempre amas al fin Es que mi Dios es así Yo no lo puedo entender En mi lucha En mi Señor Te has prometido A farme hasta el final Y yo he visto Con tu fidelidad En mi Y yo he visto 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 Y yo he visto